Amigos, sean bienvenidos a un vídeo nuevo. Espero que estés súper bien. Yo como siempre estoy muy feliz y muy contenta de verte. Espero que estés súper bien. Yo estoy feliz, ya te dije. Pero bueno, antes de comenzar, te invito a que te suscribas, dejes tu like y compartas este vídeo con todos, con absolutamente todos tus amigos. Y bueno, recuerda que tengo canal de WhatsApp, tengo Instagram, tengo otros dos canales y bueno, por ahí puedes seguirme. Y bueno, vamos a comenzar. Espero que disfrutes mucho este vídeo y si es así, pues deja tu like. Así que bueno, vamos a comenzar. Buenos días, familia. Ahora, como saben, desde hace cuatro minutos, al oírlo en la radio, mi sueño de toda la vida ha sido competir en el concurso de postes grasientos, donde hombres sin camisa intentan trepar por un poste grasiento. Bien, Cris, vámonos. No, espera, Peter. Prometiste hacer mandados conmigo hoy. No puedes abandonarme porque escuchaste algo nuevo y divertido. Lois, ambos sabemos que voy a hacer lo que acabo de decir. Meg me sustituirá. Ay, bien. Bien, ahora si vas a reemplazarme, debes completar el curso en línea. ¿Qué? ¿Cómo has dicho un curso? Felicitaciones por haber sido elegido para reemplazarme mientras yo tengo un día divertido. Hablemos de lo que se debe y no se debe hacer en el trabajo. Bien, veamos qué has aprendido. Escribe la diferencia entre una túnica y un chal con el mayor detalle posible. Ay, Dios. Cada año hay algún engreído que piensa que no tiene que ver el video. Ay, no. Dejé mi teléfono en el auto. ¿Desde cuándo estoy teniendo teléfono? Estoy teniendo... Ah, sí, sí, teniendo teléfono. Ya me acordé. Se me había olvidado. Dije, ¿cómo así? Qué raro. Yo también olvidé el mío. ¿Debería volver por ellos? No los necesitamos. No, es verdad. Yo agradezco el olvidado arte de la conversación, del que ambos somos ninjas, amigo mío. Por supuesto. Sí, cómo no. ¿Cómo te ha ido, amigo mío? Todo bien. Todo bien en el camino. ¿Algo nuevo que hay de nuevo? Lo mismo de siempre. ¿La vida bien? ¿La familia bien? Sí, viviendo el sueño. S-U-E-N-E-O. Sin quejas. Cero quejas. Sí, sí. Dylan, ¿verdad? ¿Tu hijo? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Es que, o sea, ¿saben? O sea, siento que es muy raro cuando comives mucho tiempo con una persona. Y, o sea, lo ves todos los días. Estás con todos los días y es como, ¿de qué platicamos? No sé. Siento que les pasa lo mismo. ¿Noticias de última hora? No puedo creer esto. Tengo un Samsung, así que aún no ha llegado la alerta. Qué agradable es no estar pegado al teléfono como estos borregos, ¿verdad? Ahí está. ¡Oh, por Dios! Esclavos de la pantalla. Uy, los... Y ahorita ya están... Ya casi terminamos. Sí, necesito la crema para sarpullido de Stewie, pero si no te diviertas, ve a que te apriete la máquina de la presión arterial. Eso siempre me anima. ¡Guau! Lois tiene unos planes muy alojados, sin duda alguna. Mec, no tienes idea, es una locura aquí. Papá se cayó del poste, aterrizó de cabeza y se le salió un ojo. Lo recogimos y lo volvimos a meter, pero la pupila estaba del otro lado. Estoy bien, solo me duele la cabeza. Además, papá me dio una limonada con alcohol, él está bastante ebrio. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Presúmele, presúmele que ellos se están divirtiéndose y ella está haciendo compras aburridas. Cris y papá están pasando un día muy divertido. No son los únicos, ¿eh? Ay, debo devolver esta esponja vegetal. Digo, ¿a quién engañabas? Soy una chica de barra de jabón sobre la piel. ¡Por supuesto! Déjame llevarte a la sección de devolución. ¡Guau! ¡Qué gran truco! ¿Cómo así? ¿En qué momento pasó? Mira, parece que Janet perdonó a Robert por lo de Jamaica. ¿De qué estás hablando? La boda está de vuelta. Y Janet oficialmente es muy cobarde. ¿Y tú qué haces? Ah, comiendo un sándwich. ¡Ryan Griffin! ¡Ordené ramen para nosotros! ¡Planeamos esto anoche! ¿Lo hicimos? No, no lo recuerdo. Ya se le olvidó, yo creo, por andar con su teléfono, ¿verdad? O sea, ¿qué más, Brian? O sea, habían prometido algo y ya está incumpliendo las reglas. ¿Ya estaba tan ebrio para recordarlo? ¡Me muero por probar este lugar y dijiste que lo haríamos juntos! Estui, ¿no? Ramen para Estui y Brian. Gracias, al parecer, solo es para Estui. ¿Está todo bien? ¡No, no lo está! Estui, ¿qué rayos fue eso? ¿Qué pasó con nosotros? Pensé que éramos mejores amigos. No tuvimos nada que decir en el restaurante. No nos escuchamos. Olvidamos los planes que hicimos. Por cierto, con nosotros me refiero a ti. No seas dramático, Estui. Estamos bien. ¡No, no es cierto! ¡Los mejores amigos hablan de cosas! Ah, yo no... ¿Qué quieres que haga? Si realmente quieres saber, vi a un terapeuta en el programa Today que estaba hablando sobre la terapia de amistad. Creo que podría ayudarnos. No. No sabía que había terapia de amistad, o sea, de pareja, de hijos y padres también, pero de amistad nunca lo había escuchado. Está muy loco, ¿no? Ah, bien. Oh, Brian, esto es genial. Notará el nuevo comienzo que necesitamos. Como cuando Tom Brady se cambió a Tampa Bay. ¡Excelente! ¡Ahora puedo hacer trampa y shorts! Soy Peyton Manning y apruebo este mensaje. Vaya, vaya. Ay, ve la cara de mejor. Así que sí, así recargo mi bolso con cosas de mamá. Es muy importante siempre estar preparada. No pregunté. Noción pequeña, desinfectante para manos, tic-tac para evitar lavarme los dientes. ¡Qué asco! Tienes que cepillarte. Y mi... Cochinote, imagínense ahí toda la comida y oliendo... Ah, pero eso sí. O sea, con la así, enfermedades periodontales, pero ella sí, oliendo con aliento fresco. Que solo dura unos segundos, claro. ¡Hack 68! Compra el gorro para lluvia de plástico de dos dólares. Los hacen en la misma fábrica que los de nueve dólares. No me preguntes cómo lo sé. ¡Ay! Oh, Meg, volteate un segundo. Bien, ya puedes voltear. Nuestro regalo por un día de mandados épico. ¡Asombroso! No, qué divertido. Para Luis es paraíso, pero para Meg es como de... ¡Ay, qué hueva! ¡Qué sorpresa! Yo no gané. ¿Qué no ganaste? Podrías ganar diez mil dólares con tu snapo. ¡Ay, por Dios, Meg! ¡Gané! Ganador de diez mil dólares. ¿Qué? ¡Bromeas! ¡Ay, esto es increíble! ¡Ay, lo sé! ¡No lo puedo creer! ¡Es más emocionante que la creación del brocolini! ¿Qué es esta nueva planta? ¿Brocolini? Una pregunta. ¿Te gusta el brócoli? No realmente. Bueno, descubrí la forma de hacer que sea más difícil de comer. Ajá. No, pues sí. Bueno, retíralo. De hecho, él parece que va a ser algo emocionante. O sea, ya. Esto ya. O sea, ganar diez mil. O sea, guau. ¡Fue increíble! La verdad. ¡No puedo creer que ganaras diez mil dólares! ¡Lo sé! Me pregunto qué tan pronto podré instalar el sistema de filtración de agua. ¿Un par de semanas? ¿Un mes? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿A qué te refieres? Ganas un montón de dinero. ¿Y tu primer pensamiento es un sistema de filtración de agua? ¡Guau! ¡Cómo no te vuelas los sesos! ¡Ay, esos sistemas son geniales! ¡No, no lo son! ¡Son aburridos todo lo que haces! ¡Es aburrido! Por eso queremos salir con papá. Imagínate lo que él haría con diez mil dólares. ¡Algo súper estúpido, egoísta e increíble! ¡Eso haría! Sí, exacto. Y es que, o sea, siento yo que lo hizo. O sea, ya es señora. O sea, ya pinta como señora. Ya no es como de que, ay, voy a gastar, voy a despistar el dinero. Sino que, pues, voy a hacer algo productivo con ese dinero, ¿saben? O sea, y Peter, pues, le vale. O sea, Peter es un niño adolescente. Papá no es el único divertido, ¿sabes? Ajá. Ay, ¿no me crees? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal si usamos el dinero para algo divertido? ¿Solo nosotras? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo qué? ¿Cómo hacer un viaje ultra secreta de madre e hija? ¿En serio? Mamá, eso sería increíble. Genial. Ahora sigamos con esa energía al desviarnos rápido para mi mamografía. No, viaje de chicas. ¿Cómo se ve ahí dentro? Bueno, probablemente no es nada. ¿Viaje de chicas? Ay, sí, cómo no. Bueno, hasta que se le ocurrió algo decente. Nada para el vuelo de aerolíneas vacacionales al destino vacacional. No puedo creer que vamos a un viaje en secreto. Esto es súper genial. La verdad, sí. O sea, no esperaba eso de Luis. Pensé, dije, bueno, va a remodelar la casa o algo. Pero bueno, ya hizo y escucha a Mech por primera vez. ¿Qué le dijiste a papá? Oh, ni siquiera sabrá que nos hemos ido. Lo cuidará su niñera favorita. Luis dijo que podemos estar despiertos después de las nueve. La nota dice nueve. No, sí es especial. Y podemos ver Beetlejuice. La nota específicamente dice que nada de Beetlejuice. Se me permite ver Coco y es básicamente lo mismo. Ay, Peter se comporta como un chiquillo. Hasta tiene su propia niñera. Pueden creerlo, o sea. Soy el Dr. Wagner. Por favor, siéntense. Esto es una prueba, ¿verdad? Son libres de sentarse donde quieran. Sí, sí, sí. ¿Aquí o no? No hay correcto o incorrecto. ¡Ajá, perdiste! ¡Te sentaste muy rápido! ¿Te incomoda que Brian tuviera la confianza para elegir un asiento? Sí, Brian uno, Stu y cero. De hecho, Brian, esto no es un concurso. ¡Sí! Uno a uno. Stu, por favor, siéntate. Tal vez me quedé parado. ¡Ah, indeciso! Dos a uno. ¡Uy! Solo se van a estar atacando al parecer. O sea, qué rollo con ellos. Es para que mejoren su amistad y ya están atacando. Inclusive la libreta y parece que tú igualó la puntuación. ¡Oh, y miren eso! ¡Guau! Tenemos disponible una suite con vista al mar por 500 dólares adicionales por si está interesada. ¿Sabe qué? ¡Sí! ¡La tomaremos! ¡Las nenas Napu viven a lo grande! De acuerdo. La habitación a uno está lista. ¿Sacarían incómodamente sus trajes de baño y usarían la piscina mientras esperan? Ah, eso está bien. Compraremos trajes de baño nuevos en la tienda del lobby. Carísimos. Todo lo que venden en los hoteles o cosas así está carísimo. O sea, muy caro. Una vez compro un cepillo, de los que cuestan 20 pesos me los dieron 80. O sea, está muy caro. ¿Las es Napu? Y para nuestra encuesta, ¿cómo supo del resort? Por la señora rica de las noticias que asesinaron aquí. Sí, eso es lo que dice la mayoría. Vaya. No me esperaba eso, pero bueno. Hola, Stewie. ¿Qué estás viendo? La edad dorada. ¿Es en serio? Perdóname, no podía esperar. La veré contigo de nuevo esta noche. ¿Y que me mires justo antes de que suceda algo? No, gracias. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Bien, también veré programas yo solo. Por fin veré algo después de las 7 de la noche. Recuerda que el doctor quiere que lidiemos con un problema grande y uno pequeño. Un gran problema a veces es un problema hospitalario. Un pequeño problema es que tu amigo vea un programa que a veces... No escucharé esta basura. Esto es estúpido. ¿Tú sientes que es estúpido? Porque el doctor recomienda usar declaraciones de yo siento. Yo siento que estás inventando reglas para... Ah, Stewie tiene el iPad. Stewie, papá, llevará el iPad al baño, ¿de acuerdo? Ajá. Te llevo mi pizarrón mágico. Pues eso es el iPad para Peter. O sea, para Peter cualquier cosa es entretenida. O sea, no necesito un iPad. Sí, quiero ver latinas tetonas. ¡Ay! Las tinas tetonas. ¿Alguien puede reiniciar el Wi-Fi? Ay, Peter. Nada discreto él. Vean eso. O sea, vean, o sea, vean. O sea, qué cuerpazo. O sea... Y esas bellas. No manchen, amigos. O sea... ¿Qué estoy viendo? Ay, no. Eso no me lo esperaba jamás. Pero a ver eso. ¿Ya has decidido? Sí, queremos dos ríos de lava en piñas huecas. Y por favor, unas patatas fritas en un coco hueco. Toda comida o bebida que nos traiga deberá estar en una fruta hueca. Disculpa. Mi hijo y yo no pudimos evitar notar que ordenaste tu comida en fruta hueca. Debe ser inmensamente rica. Ay, gracias por notarlo. ¿Cuáles son sus nombres? Puedes llamarnos las nenas Snapple. Sí, somos famosas. Bueno, pueden contarnos todo durante la cena. En uno de los tres costosos restaurantes del hotel a las ocho. Hagámoslo. Nos vemos. ¿Qué? Yo se me quitan los lentes. Yo olvidé que tienen aumento, pero son dos pedazos de carne humeantes. Ay, amigos. O sea, esto es lo mejor que se les ha ocurrido. Y sinceramente, lo mejor que se les ha ocurrido. Y o sea, ya me está agradando porque ya están tratando bien a ver. Sí pasa. Bueno, en la última sesión les pedí que escribieran una canción de amor por su amistad. Empecemos con Brian. Como sea. Estoy, estoy. Oh, sí. ¿Eres buena onda? ¿Qué porquería fue eso? ¿No te molestaste en dedicarle cinco minutos a preparar algo? ¿Cómo se importara? Esto es tan estúpido. ¡Tú eres estúpido! Amigos, por favor. Admite que exageras tu seseo. Admite que usas camisetas de museos en los que nunca has estado. ¡Ya basta! Esto es ridículo. Su relación es tóxica. ¿No están casados? ¿No son parientes consanguíneos? ¿Por qué continuar? Pues sí. Pues, ¿por qué no tienen otra opción? ¿Por qué es perro? O sea, ¿qué más? Digo. En el tiempo que llevo ejerciendo, nunca he dado este consejo. Pero en mi opinión, deberían terminar con esta amistad. Por mí está bien. Hace mi vida más fácil. Además, su tarjeta de seguro no pasó. Y cuando la volví a ver, me di cuenta de que era una tarjeta de Robex Juice. Tú fuiste a escuela pública. La aceptarás con gusto. ¡Ay, vean eso! Muy bien. Esta es una cultura de trueque. Así que hay que regatear por dinero que no recogeríamos si cayera al suelo. No, ya sé quiénes son. Son los chicos esos que se les acercaron. O sea, solo porque les dijeron, somos famosas y tenemos mucho dinero. O sea, ¿a quién se le ocurre andar diciendo esas cosas? O sea, no. No, no. Mamá, ¿qué harán con nosotras? Si dejan ir a mi hija, pueden hacerme lo que quieran. En el siguiente orden. Tú, tú, el del bello rubio en los brazos. Ustedes dos, tal vez un almuerzo rápido y una ducha. Y luego el del bello rubio otra vez, si le parece bien. Hasta exigente se pone, o sea, ojo ahí. Hasta exigente se nos ponen los... Ay, no. ¿Los chicos guapos? Ay, qué decepción. ¿Ustedes dos? ¿Dónde estamos? No inventen. ¿Qué es esto? Un espacio de secuestro compartido. Solía ser un WeWork. Oh, vi ese documental. Lamento interrumpir. ¿Hay algún truco para la máquina de café? Hola amigo, tal vez solo se quedó sin agua. Tal vez. Oye, no hay nada aquí. ¿Dónde está el dinero? Yo buscaría en la tienda de lobby. Ah, yo soy la culpable. Es que tienen cosas divertidas ahí. O sea, ¿me estás hablando que se gastaron todo el dinero en la tienda del lobby? O sea, bueno, es que sí, o sea, esto está clarísimo. El dinero en grandes era por el rescate. Nunca habíamos capturado a una heredera de bebidas. ¿Qué? ¿Quién crees que somos? Sabemos que son de la familia Snappu. No, este es un gran malentendido. Ganamos un concurso de Snappu y gastamos todo el dinero. No, se pasaron, la verdad. ¿Y tú, Janet, aceptas a Robert como tu esposo? Acepto. Perdón por lo de Jamaica. ¿O qué no? Ay, no, qué divertido. Ryan, ¿qué estás haciendo aquí? Debería preguntarte eso. ¿Cómo pudiste venir sabiendo que yo estaría aquí? Ay, o sea, pues a Dios tú fue el que invitaron en realidad, ¿no? O sea, le llegó su invitación a él. No voy a castigar a Janet por lo que pasó entre nosotros. Muy bien, pero mantén tu distancia. Sí, iré desde el bar hasta la dama de honor que está teniendo una fea discusión con su novio. De acuerdo, y yo iré de ella al tío calvo que mira a su alrededor antes de contar un chiste racista. Ay, Dios. ¿Y cuánto tiempo creen que Stewie tardará en hacer que este evento sea sobre él? ¿Diez minutos? ¿Qué les parece si apostamos algo? Solo te pedí que pasaras la mantequilla. No tengo ni idea de quién es Stewie. Pues hazte un favor, manténlo así. Creo que debemos sentarnos en las mesas que nos asignaron. Sí, no, dijeron que podría dar vueltas. Rarito. Huele a trasero. Déjenme adivinar, ¿Brian estuvo aquí? ¿Quién es Brian? Creo que está hablando del perro. ¿Y no esta mesa era solo para gente de Cornell? O sea, es sincero que van a estar así, o sea, con su enemistad, o sea, por... Ay, no, ya mejor que se reconcilien y ya sean mejores amigos como siempre, aunque tengan diferencias. ¿Y ahora qué van a hacer? Ay, Dios mío. Mamá, vamos a morir. No, no lo haremos. Tengo un plan. Oigan, chicos, si tienen hambre, hay media barra de granola en mi bolso. ¡Este bolso es inútil! Igual que tú. Las personas de TJ Maxx tal vez no estén de acuerdo contigo. ¿Algo tiene que haber? ¿Qué es? ¿Loción? ¿Crema? Ah, sí. Bueno, después de todo, su bolsa de mamás sí sirve, ¿saben? ¡No puede ser! ¡Ay, las van a atrapar a Vega! O sea, bien pensado por ellas, ¿saben? ¡Buen día! ¡Buen día! Muy normal, o sea, casualmente con sus gorritas de... ¿cuántos? ¿3 dólares? ¡Ya, pero están usando gorros de 9 dólares! ¡Te dije que se parecen a los caros! ¡Sí, es lista! ¡Es lista! ¿Bien? O sea, ¿Bien hizo una mamá 4x4? O sea, Lois hizo una mamá 4x4 y esa aventura nunca se le va a olvidar a Mech, la verdad. ¡No se metan con una mamá! ¡Eso! Mech, ayúdame a atarles las manos con estos extremadamente largos recibos. ¿Por qué los guardaste? Oh, hay un cupón de limpieza de alfombras que me interesa. Me gustaría invitar a todas las solteras a la vista de baile. Ahora que vengan los chicos solteros. ¡Ay, ahora resulta que ya no están interesados de ellos, ¿verdad? O sea, no son solteras y ya mejor que se reconcili... Ya, ve, sencilla. Fin de la discusión. Ahora, un poco de música emotiva para que los amigos separados se miren y se arrepientan de su ruptura. Música triste en 3, 2, 1. Es que son mejores amigos. O sea, ¿cómo son así de groseros entre ellos dos? ¿Qué estamos haciendo? Oigan, yo... Tengo un brindis. ¿Saben? A veces, contra todo pronóstico, dos personas se encuentran en este loco lugar que llamamos Tierra. Seguro podrían tener problemas y tal vez no siempre están de acuerdo. Y un terapeuta puede decirles que no deberían ser amigos. Lo que entendí es que... Y ella es bien pensando, ay, son nosotros los que están hablando y es él hablando a la... Ay, qué romántico. No quiero un amigo con quien pueda llevarme bien. Puedo llevarme bien con cualquiera. La mesa 2 te odia, amigo. Quiero un amigo con quien pueda reírme porque también notó que nadie más bebe refresco de crema. Así que el sujeto con jeans lo trajo de casa. Sabía que no lo tendrían. Quiero un amigo que humille públicamente a una cafetería solamente porque su panqué no tiene suficientes arándanos. Díganle de otra forma porque no es un panqué con arándanos. Stui, esto es para ti. Ay, por fin le confuso su canción. O sea, sí se tomó el tiempo para escribirle algo lindo. Vaya, me sorprendió bastante. Esperemos que esté buena la canción. Stui, Stui. Oh, sí. Eres mi mejor amigo. Hizo el esfuerzo. Muy profundo, muy profundo. Prefiero ser tóxico y poco saludable juntos que tóxico y poco saludable por separado. Yo también, Brian. Seamos mejores amigos otra vez. ¿Qué te parece si vamos a la cabina y nos tomamos fotos divertidas, eh? Oí que tienen accesorios divertidos. Sin accesorios. Sí, sin accesorios. Ay, amigos. Ay, qué bonito, ¿no? O sea, que por fin hayan hecho las pasas. O sea, ya, ya. Estuvo muy bueno este capítulo también. Y usó accesorios. Y tuvieron una gran pelea por eso. Y se necesitó otra boda para que volvieran a reconciliarse. Sí, pues sí. Soy Cleveland Brown y sé que mi programa era mejor que este. Ay, ¿qué es Cleveland ahí? Bueno, al menos las chicas regresaron con bien, ¿saben? O sea, es lo importante. Que llegáramos a casa a salvo. Qué suerte que tuvieras todas esas cosas en tu bolso. Oh, cariño. La suerte no tuvo nada que ver. Soy una mamá. Y las mamás deben estar preparadas para lo que sea. Quería mostrarte que puedo ser divertida como papá, pero mira dónde nos llevó. Al final del día, alguien tiene que ser el responsable aquí. Creo que tienes razón, mamá. Digo, nos gustan las peleas de globos de agua de tu padre, pero alguien tiene que recoger los trozos de globos del césped. Ese es mi papel y está bien. ¿Crees que algún día seré una aburrida y poco apreciada esposa y madre? Ay, creo que va... O sea, ¿por qué se tiene que expresar así de su propio mamá? O sea, ¿saben? Pobrecita de lois. Pero está bien. Es por buen camino, cariño. Ay, qué lindo. Ya son mejores amigas. Y no la han tratado feo en este capítulo. ¿Cómo les fue? Bien, pero digamos que hay exactamente la misma cantidad de zanahorias que cuando te fuiste. Ah, eso suena a lo normal. También dijo que dijiste que los pretzels cubiertos de yogur son un bocadillo saludable. Sí dijiste eso. Comparados con los chiros, no son. Lo dijiste otra vez. Ay, Dios mío, es que Peter es bien... ¿Saben? O sea, me sorprende que hasta tenga niñera y, o sea, lo hice preste para esas cosas, ¿saben? Aquí están sus waffles. Muchas gracias. Sí, eso fue rápido. ¿Qué rollo? ¿Puedo traerles algo más? No, a dieta bien. Romperé la dieta. ¿Qué? O sea, en vez de que estén hablando en persona y están hablando por teléfono, eso sí se me hace feo. O sea, una ridícula es que estén enfrente y no se hablan. Ay, no. Ya mejor que si hablen, o sea, aquí les cuesta, o sea, literalmente está diferente que hablen como a personas normales. Ya se acabó. Estuvo muy bueno, la verdad. Estuvo bastante bueno este episodio. Demasiado, este, chido. Y si a ti también te gustó, pues ya sabes qué hacer. Déjamelo en los comentarios y qué tal te pareció. La verdad estuvo muy bonito y me sorprende que hoy no trataron mal a ver. Vamos por buen camino. Así que bueno, si te gustó, pues ya sabes qué hacer. Suscríbete. No te olvides de dar tu like y comparte este video con tus amigos. Nos vemos muy pronto en un video nuevo. Bye. Bye.